Tu ausencia duele pero lo tengo que aceptar Porque esta cicatriz ya no se puede sanar Aunque la tristeza un día me quiera disparar Sé que tu recuerdo luego me va a resucitar En vez de llorar lo voy a recitar Porque solo al cantar me puedo desquitar Tu amor fue como el agua, elemento vital Todo lo bueno siempre tiene un final Sigo solo por este camino estrecho Aunque no vivamos bajo el mismo techo Aunque siga con el corazón desecho Nunca borraré tus huellas de mi pecho Me hiciste ver la vida pero en cámara lenta Sabiendo que no estás mi cuerpo se desespera El vacío me golpea de manera violenta Pero con el tiempo el alma se recupera Dime si te llené a pensar en ayer Mi corazón ya está a punto de ceder Dime si te llené a pensar en ayer Mi mente está confusa a punto de arder Toda esta emoción Me alejo en posición Tanta preocupación Se siente bien cabrón Te lo juro seguiré caminando No lloraré cuando te esté pensando Es difícil pero voy a llenarte El silencio que me vive matando Dice ¿Cuántas memorias tenemos? Dime cuántas Aún no las borres Dale aguanta Deja que pasemos esta etapa Aunque tú me enseñaste a querer No voy a retroceder Todo quedó en el ayer Decir a Dios es crecer Dime si te llené a pensar en ayer Mi corazón ya está a punto de ceder Dime si te llené a pensar en ayer Mi mente está confusa a punto de arder Sigo solo por este camino estrecho Aunque no vivamos bajo el mismo techo Aunque siga con el corazón desecho Nunca borraré tus huellas de mi pecho Dime si te llené a pensar en ayer Ayer Mi corazón ya está a punto de ceder Dime si te llené a pensar en ayer Mi mente está confusa a punto de arder Aunque tú me enseñaste a querer No voy a retroceder Todo quedó en el ayer Decir adiós es crecer No voy a retroceder No voy a retroceder No voy a retroceder Just Real gets de nuestra